Normalmente, la infancia es retratada como algo sumamente inocente, como una época de la vida en donde no existe la maldad. Muchas personas creen que los niños son incapaces de llevar a cabo actos maliciosos, al menos de una manera consciente, y si los llegan a ser, es por mero desconocimiento o por simple travesura. Con demasiada frecuencia, solemos ver las acciones de los niños únicamente como eso, como cosas de niños. Pero, ¿no será que solo nos estamos engañando? Incontables investigaciones psicológicas a través de los años, han confirmado que la infancia puede llegar a ser una etapa de extrema crueldad. Bullying en las escuelas, pequeños aprovechándose de los otros, o individuos que buscan hacerle daño a los demás de una manera consciente, ya sea con burlas, palabras o incluso con golpes. Los niños pueden llegar a ser despiadados. Y aunque es verdad que muchas veces simplemente no están conscientes de las consecuencias de sus actos, hay cierta oscuridad que con demasiada frecuencia intentamos ignorar. Y es exactamente la historia que Rule of Rose nos intenta contar, un pequeño juego de terror que nos presenta con una premisa muy interesante. ¿Qué pasaría si los niños estuvieran al control? ¿Qué pasaría si no tuvieran a nadie para regularlos? ¿Qué pasaría si formaran su propia sociedad y se comportaran con los adultos como lo hacen entre ellos? Esta es una temática que no muchos otros juegos se atreven a tocar, y por buenas razones. Incluso antes de su lanzamiento, Rule of Rose se vería envuelto en una increíble cantidad de controversias, la mayoría de ellas basadas en el hecho de que, bueno, utilizaban niños para contar una narrativa extremadamente profunda, y en algunos casos delicada. El título incluso sería prohibido en una variedad de países europeos, y la recepción entre los críticos del momento, verdaderamente no sería la mejor. Todo esto le daría al juego una especie de estatus de leyenda, comúnmente considerado como infravalorado y, sobre todo, como incomprendido. Con el pasar de los años, se convertiría en uno de los títulos más legendarios en el género del terror. Y es que a pesar de sus controversias, Rule of Rose nos presenta con una historia hermosa y trágica sobre el trauma, una que nos retrata los devastadores efectos psicológicos que la infancia puede llegar a tener sobre la adultez, y como las cosas que vivimos cuando somos niños, pueden llegar a afectarnos durante toda la vida. Así que hoy, daremos un vistazo profundo a esta aventura, analizando a cada uno de sus elementos para descubrir si realmente, es tan sombrío como su reputación. Rule of Rose comienza con nuestra protagonista, Jennifer, cuando esta se encuentra dormida en el interior de un autobús. No sabemos exactamente hacia donde nos dirigimos, pero aquí, un pequeño niño nos da lo que aparenta ser un libro infantil, o una especie de cuaderno desgastado. Al intentar seguirlo cuando este sale corriendo, el autobús nos abandona y quedamos varados en este lugar. Es aquí en donde nos damos cuenta de que el cuaderno tiene de hecho una historia dentro de él, una llamada la pequeña princesa, la cual nos cuenta sobre una niña que perdió a sus padres en un accidente, y que después sería llevada a una casa extraña. Es con esto que la aventura comienza, una historia misteriosa e impensable, como el mismo juego lo dice. Es importante notar que los elementos narrativos más prominentes de la aventura, siempre son presentados por un narrador omnipresente, una persona que parece estar contándonos lo que estamos viviendo, como si de una historia se tratase. Al mismo tiempo que todo es presentado con esta estética de cuento infantil, algo que tendrá una gran relevancia un poco más adelante, pero que por ahora, solo es algo interesante para notar. Después de esta pequeña introducción, lo único que nos queda es deambular por los bosques. El sonido de un perro ladrando nos llama la atención, así que decidimos seguirlo, pero al llegar a su origen, lo único que encontramos es un collar y un pase de abordar aparentemente dibujado por alguien pequeño. Inmediatamente después de esto, llegamos a lo que parece ser una casa gigante o tal vez una mansión, y a través de sus rejas, podemos ver a unos niños con máscaras golpeando algo dentro de una bolsa, lo cual establece un tono bastante oscuro para comenzar, pero uno que se sigue sintiendo real. Los niños sí hacen este tipo de cosas, incluso si a veces no quisiéramos admitirlo. Este lugar aparentemente se encuentra repleto de infantes, podemos verlos asomando su cabeza a través de las paredes y ventanas, y también podemos escuchar su risa burlona a la distancia. A decir verdad, pareciera que se están burlando de nosotros, pero aún así decidimos entrar, y aunque al principio todo pareciera estar completamente vacío, aún podemos escuchar el sonido de los niños escondidos. Hay un montón de cosas inquietantes sobre este lugar, entre ellas una muñeca de tamaño real amarrada a un poste, y a través de fotografías y otros documentos, podemos darnos cuenta de que este es de hecho un orfanato, lo cual explicaría la presencia de los niños, y también los incontables dibujos que podemos ver en las paredes y en el suelo. Eventualmente, después de seguir el misterioso rastro de los pequeños a través de la casa, llegamos a esta habitación, un lugar conocido como el Club de Aristócratas del Crayón Rojo, en donde podemos encontrar al mismo niño que nos dio el cuaderno en el autobús, y el cual nos pide no solo que le leamos la historia que antes nos dio, sino que nos dice que nos preparemos para un funeral, el funeral de nuestro querido amigo, lo que sea que eso signifique. Al llegar al exterior del orfanato, podemos encontrar a los niños rezando frente a una tumba, y al excavar para descubrir lo que se encuentra dentro de ella, nos topamos con la misma bolsa a la que antes estaban golpeando, aunque no sabemos realmente qué o quién está dentro de ella. Después de esto, los niños regresan para molestarnos. ¿Realmente no hay nada inapropiado sobre esta escena? Digo, no hay violencia ni algún tipo de temática delicada, pero aún así, se siente extremadamente mal, y creo que es porque nos obliga a ver algo que normalmente intentamos ignorar, y esa es la crueldad de los niños. Este sentimiento que existe al ser dejado de lado, cuando todos tus compañeros se reúnen con el único propósito de estar contra ti, tal vez es un poco más exagerado por el hecho de que estamos en un funeral, pero estas son las emociones que esta escena transmite. Sentimientos que, estoy seguro, muchas personas han tenido que atravesar en sus vidas, y aquellas que no, probablemente solo las ignoran para evitar sentir algún tipo de culpa. Razón principal por la que esto se siente tan mal, tan fuera de lugar. Sobre todo porque, bueno, ellos son niños y nosotros adultos, o al menos adolescentes. Este cambio en la jerarquía de poderes sin duda hace que todo parezca mucho más retorcido. Después de burlarse de nosotros y empaparnos de pies a cabeza, los niños nos avientan a la caja de madera y sin ninguna explicación en absoluto, despertamos en una habitación completamente distinta. Es aquí en donde, a través de una voz misteriosa que no sabemos de dónde proviene, se nos explica lo que está sucediendo. A partir de ahora, debemos de conseguir un regalo al mes para dárselo al club de los aristocratas, o de otra manera, simplemente nos matarán. Podemos notar a través del tono de voz del niño que nos da esta información, que realmente disfruta de controlar de nosotros. Pero aún así, nos deja ir, y cuando comenzamos a explorar, nos damos cuenta de que este lugar es un maldito dirigible, lo cual no tiene absolutamente ninguna pizca de sentido. ¿Cómo diablo se supone que llegamos a este lugar? Pero es aquí en donde viene la parte interesante de esta aventura. Toda esta sección es una muy similar a la de Alicia en el País de las Maravillas, en donde comenzamos en un escenario completamente normal, atravesamos algún tipo de camino misterioso que actúa como un intermedio, y terminamos en lo que aparenta ser un lugar de fantasía, uno que aceptamos como real en su momento, pero que pareciera ser más un sueño o una pesadilla. Después de que tenemos libertad para movernos, podemos explorar la nave en su totalidad, aunque en su mayoría, lo único que encontraremos son pasillos vacíos y unos cuantos niños deambulando por ahí. Hasta que eventualmente, llegamos a la puerta de los Aristócratas, y ahí se nos pide que llevemos una mariposa, la temática del regalo en esta ocasión. Esta es esencialmente la estructura general de la aventura, en cada capítulo se nos pide un objeto en particular que debemos de encontrar, y para hacerlo, debemos de recorrer cada uno de los cuartos del dirigible. Durante el primero de estos capítulos, podemos encontrar a un perro colgado en una de las habitaciones, lo cual indudablemente crea una situación bastante escalofriante, o más bien inquietante, pero por fortuna podemos rescatarlo, y este nos ayudará durante todo el resto del viaje, una compañía que ante el desprecio de los demás, se siente sumamente valiosa. Para este punto probablemente hayas notado que hasta este momento, realmente no nos hemos enfrentado a ninguna situación de verdadero terror. Y es que a pesar de ser uno de los títulos más legendarios dentro del género, Rule of Rose realmente no utiliza ninguno de los elementos clásicos de este tipo de títulos. Es decir, no hay monstruos ni oscuridad, y cuando los hay, no son utilizados con la intención de producir terror, sino más bien aparecen como algo alegórico, como algo casi simbólico. En su lugar, Rule of Rose es un título basado en gran medida en sus temáticas. Cuando se habla de horror, es el horror que proviene de la crueldad de los niños. Cuando se habla de violencia, es la violencia de las bromas infantiles. Incluso los jumpscares, si es que podemos llamarlos así, reflejan estas mismas ideas. De vez en cuando, podemos encontrarnos con ciertas puertas que no se pueden abrir. Pero en lugar de estar simplemente cerradas, cuando intentamos abrirlas, la mano de un niño sale desde adentro y la cierra de golpe, haciendo que Jennifer se sobresalte por el susto. Esto es algo que probablemente todos hicimos de niños, cerrarle la puerta a alguien en la cara. No como una maldad, sino como un simple juego. Y eso es exactamente lo que el título intenta representar. La mayoría de las personas que podemos encontrar en el dirigible son niños, quienes ante la ausencia completa de figuras de autoridad, han creado su propio sistema social, el antes mencionado Club de Aristócratas del Crayón Rojo. Una entidad política en la que los miembros de bajo rango, deben pagar un tributo específico a aquellos de alto nivel. Entre los cuales se encuentra Diana, la princesa de voluntad fuerte, Elanor, la princesa fría como el hielo, y Meg, la princesa de aspecto sabio. Todos los individuos incluidos aquellos de bajo rango, tienen esta especie de título, algunos son reyes, algunas duquesas. Porque eso es lo que hacen los niños, juegan a ser príncipes y princesas, crean castillos, construyen fortalezas, y adoptan los roles de los personajes que se encuentran representando, en este caso, miembros de la realeza. Pero la cosa, es que los niños tienen dificultades para distinguir entre la fantasía y la realidad, y cuando eso sucede, este tipo de juegos pueden convertirse en algo más que travesuras, algo que podemos ver claramente en el desarrollo de esta aventura. Hay unos cuantos adultos que de hecho se encuentran en el dirigible, pero ambos de ellos, parecen estar completamente a la merced y las órdenes de los niños, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y nosotros mismos somos una víctima de ellos también, podemos ver sus delirios de grandeza, podemos ver sus maltratos e incluso sus castigos, los cuales, se basan en cosas tan infantiles como el hecho de tocar algo asqueroso, como una rata o un insecto. Al final de cada capítulo, tenemos la oportunidad de ver muchos de sus desquiciados rituales, los cuales en su mayoría tienen la intención de castigar a los miembros más bajos de su grupo, o sea, nosotros. Pero también al final de cada capítulo, despertamos de nuevo en esta habitación, en donde podemos encontrar al niño que nos dio el cuaderno en el autobús, el cual siempre tiene cosas muy interesantes para decir, como, ¿ahora recuerdas la mala chica que fuiste? Bueno, has hecho muchas, muchas cosas malas, y cuando por fin las recuerdes, este juego terminará. Estas líneas de diálogo no tienen mucho sentido en su momento, pero de hecho nos dan una gran pista sobre lo que verdaderamente está sucediendo, aunque creo que me estoy adelantando. Obviamente no voy a indagar en cada uno de los capítulos, porque, bueno, todos funcionan exactamente de la misma manera. Al principio se te es pedido un nuevo tributo, y pasas los siguientes 40 minutos buscándolo, aunque al menos narrativamente, realmente no importa si logras o no conseguir dicho regalo. Porque a final de cuentas, estas tareas solo son una excusa para torturar psicológicamente a nuestro personaje, solo son utilizadas como un método para jugar con nosotros y para poder burlarse constantemente de nuestra debilidad. Uno de los personajes más prominentes dentro del juego es Amanda, que al igual que nosotros, es uno de los miembros con menor rango dentro del club de aristocratas. Amanda al estar completamente traumada por el maltrato de sus compañeros, obviamente está dispuesta a hacer lo que sea para superarnos, y de esta manera dejar de ser el objeto de burla de todos los miembros del club, algo que a veces le funciona y a veces no. Pero la cosa es que estos niños, no solo son crueles con nosotros, lo son entre ellos también. Incluso entre los miembros de la alta sociedad, hay un capítulo en el que una de las princesas busca confesarle su gusto a otra persona, pero solo es ridiculizada por esto, y otro en el que dos de las niñas, culpan a otra por la desaparición de la mascota del profesor, lo cual la lleva a ser castigada. Es bastante obvio que a pesar de lo que se muestra, todos estos niños se encuentran juntos únicamente por conveniencia. De la misma manera en la que nosotros en algún momento de nuestras vidas, formamos parte de un grupo solo para pertenecer, porque después de todo, son huérfanos y estas son las únicas personas con las que pueden interactuar, pero ninguno de ellos es realmente lo que podríamos considerar amigo del otro. La única persona que no nos trata con desprecio y que de hecho se porta bastante bien con nosotros, es Wendy, una pequeña niña a la que le encantan los conejos, y que en su mayoría, se muestra completamente separada de los juegos y los problemas a los que los otros niños se someten. Conforme avanzamos a través de los capítulos de esta aventura, las cosas se vuelven cada vez más y más extrañas. Hay una habitación en la que podemos encontrar a una sirena colgada del techo que avienta ácido por la boca. Y durante una gran parte del juego, somos constantemente perseguidos por estas criaturas, enemigos que se asemejan en forma a niños pequeños que se avientan directamente hacia ti, a veces con la cabeza de un animal. Y nada de esto tiene una verdadera explicación dentro del juego, simplemente son cosas que aparecen y ya. Pero creo que la verdadera parte impactante, proviene de los capítulos que no se desarrollan dentro del dirigible. De vez en cuando, tendremos la oportunidad de explorar diferentes locaciones, principalmente el orfanato, pero tal vez mucho más interesante, esta casa. De nuevo, no hay ninguna explicación de por qué aparecemos en este lugar. Algo que no he mencionado hasta ahora, es que durante la sección de la nave, hay un hombre misterioso deambulando. Nunca lo vemos interactuando con nadie, simplemente mira desde la distancia y camina sin dirección. Las pocas veces que lo vemos hablando, menciona balbuceando a alguien llamado Joshua, como si lo estuviera buscando. Y es precisamente él quien al comienzo de uno de los capítulos, extiende su mano a través de la puerta para atraparnos, lo cual nos lleva a aparecer misteriosamente en este campo de rosas. El nombre de este capítulo es la casa de jengibre, y ciertamente si caminamos por el único camino que tenemos enfrente, llegaremos a este lugar. Una casa que por su apariencia, pareciera estar completamente abandonada, pero que rápidamente descubrimos ese lugar en el que vive este individuo, una persona que ahora identificamos como Gregory. Es bastante obvio que Gregory sufre de algún tipo de padecimiento mental. Aparentemente él está convencido de que nosotros somos su hijo, Joshua. Podemos encontrar la ropa de este pequeño tendida en la cama, y si leemos los documentos que hay a través de la casa, podemos encontrar varias cosas interesantes. Primero, una noticia que nos habla sobre un accidente aéreo, uno en el que aparentemente un dirigible perdería el control, llevando a la desaparición de incontables personas. Podríamos suponer que Joshua, el hijo de Gregory, fallecería durante este accidente. Pero eso no tendría mucho sentido. La familia de Gregory es, por lo que podemos notar, bastante pobre. ¿Cómo terminaría Joshua en una nave de lujo? En su lugar, algo diferente sucedería. En una de las habitaciones podemos encontrar el diario de Gregory, un cuaderno en el que nos habla sobre los aspectos más cotidianos de su vida. Pero sobre todo, en donde retrata el gran amor que tiene por su hijo, y lo mucho que disfruta escribir historias para él. Sin embargo, algo muy importante es mencionado. Aparentemente en algún momento, Joshua comenzaría a sentirse mal, y a través de los días esto solo empeoraría. Nunca es mencionado de una manera directa, pero es muy sencillo intuir que el pequeño fallecería a causa de esta enfermedad. Y las noticias resultarían tan traumáticas para su padre, que prácticamente perdería la cordura. Esto no es algo tan extraño como parece, de hecho es un acontecimiento común. En la psicología, existe algo conocido como trastorno disociativo de la personalidad. Una condición psicológica que surge cuando una persona se enfrenta a un evento traumático tan grande, que su mente simplemente es incapaz de procesarlo de una manera correcta. Y en un intento por proteger el bienestar psicológico del individuo, la mente es capaz de modificar la realidad o de crear una realidad completamente distinta. Por ejemplo, algunas personas pueden desarrollar múltiples identidades, porque estas pueden representar una buena manera para lidiar con los recuerdos traumáticos. Otras simplemente se olvidan completamente de lo sucedido, eliminando de su memoria todo aquello que esté relacionado con el evento traumático, lo cual conocemos como amnesia disociativa. Y algunas más pueden caer en la desrealización, es decir, separándose de su propia persona, como si todo se tratase de un sueño. Normalmente creando este sentimiento de desconexión con tu cuerpo, haciendo que la realidad se muestre como algo borroso. Todo esto en combinación, puede llevar a un individuo, en este caso a Gregory, a crear una realidad en la que ese evento traumático nunca sucedió, y por ende, se convence de que su hijo sigue con vida. Por supuesto, hay muchos detalles que no conocemos. Es posible que Gregory sufriera de un padecimiento anterior que solo amplificó sus problemas, pero con la información que el título nos da, estas son las únicas conclusiones verdaderas a las que podemos llegar. Toda esta sección es extremadamente extraña, porque para empezar, ¿cómo diablos llegamos a este lugar? No tiene ningún sentido en absoluto. Durante unos minutos, Gregory nos mantiene encerradas porque, bueno, cree que somos su hijo, y quiere mantenernos protegidos. No es hasta que Wendy nos ve a través de una ventana que nos ayuda a escapar, pero de nuevo, ¿cómo diablos llegó Wendy a este lugar? Supongo que realmente no tiene importancia. Después de esto, aparentemente nos volvemos muy buenas amigas, pero sin explicación, volvemos a despertar en el interior del dirigible, y todo regresa a ser como antes, hasta que unos capítulos más adelante, despertamos, pero esta vez en el orfanato, amarradas al mismo poste en el que antes había una muñeca. Un detalle curioso. En este lugar, todo parece completamente normal. Los niños hacen sus quehaceres, el profesor los mantiene a raya, y no hay monstruos ni nada parecido. Durante unos minutos, todo pareciera mucho más aterrizado en la realidad. Pero de nuevo, ¿por qué estamos aquí? Llegamos después de que el autobús nos abandonara, pero ¿qué es lo que nos mantiene? El juego se basa completamente en este concepto de ser un adulto en un mundo de niños, un mundo en el que ellos nos controlan, nos molestan y nos hacen llorar, lo cual llega a crear bastantes situaciones incómodas, porque constantemente nos preguntamos, ¿por qué permitimos que esto suceda? ¿Por qué una joven como Jennifer dejaría que un montón de niños la traten de esta manera? Esto es lo que le da a Rule of Row su identidad, es lo que le da su impacto y lo que lo hace tan llamativo. Pero es precisamente durante este capítulo, cuando regresamos al orfanato, que obtenemos una respuesta para cada una de estas preguntas. Durante esta sección de la aventura, lamentablemente nuestro compañero Canino es eliminado a través de las crueles acciones de los pequeños. Un evento que solo tiene la intención de lastimarnos, y cuando vamos directamente con ellos para confrontarlos, nos damos cuenta de que Wendy, nuestra querida amiga y la única persona que nos trataba con respeto, es la líder del club de los aristócratas. Y es ella quien dio la orden de todo lo que sucedió, y es durante estos momentos que la gran revelación del juego es presentada. Realmente, no somos adultos, tenemos exactamente la misma edad que todos los otros niños del orfanato, lo que hace que sus acciones tengan mucho más sentido que antes. La manera en la que nos tratan, las cosas que nos hacen y la forma en la que se burlan de nosotros, es obvio que nunca le harían nada de eso a un adulto verdadero, y esta revelación es la que hace que todo tenga sentido. Durante la cinemática de introducción de esta aventura, podemos ver a Jennifer despertando de un largo sueño en el parque, parece un poco confundida al principio, incluso podemos ver a los niños del orfanato corriendo en la distancia. Y aunque nada de esto realmente significa algo cuando recién comenzamos a jugar, de hecho, nos da toda la información que necesitamos saber. Esencialmente, los eventos del juego solo son una memoria, un recuerdo reprimido que Jennifer, ahora adulta, había intentado olvidar durante años, porque bueno, el maltrato de sus compañeros realmente dejaría una marca en ella, una marca emocional que difícilmente puede llegar a ser olvidada. Es por eso que nada realmente tiene sentido cuando lo estamos experimentando, porque todo funciona como un sueño, como una fantasía. Si prestamos un poco de atención a algunos de los detalles que se encuentran en el orfanato, podemos encontrarnos con cosas como dibujos de las escaleras, los asientos o los pasillos de un dirigible, porque aparentemente este era un juego bastante popular entre los niños. De la misma manera en la que crearon una sociedad de fantasía, también solían jugar a que vivían en un dirigible, algo que a Jennifer nunca le gustó, lo cual explica por qué la gran mayoría de la aventura toma lugar dentro de uno. Y también explica el hecho de por qué estaba habitado casi únicamente por niños. Dentro de estos dibujos incluso podemos ver a los imps, las pequeñas criaturas que antes nos perseguían. De nuevo, un invento de los niños, un monstruo producto de su propia imaginación que se supone se lleva a los pequeños que no hacen sus deberes. Es por eso que a veces podemos verlos haciendo el aseo o golpeándonos con una escoba. Son esencialmente el equivalente de los duendes o el monstruo debajo de la cama, algo que definitivamente creemos que existe cuando estamos en la infancia. Casi cada una de las cosas que llegamos a ver a lo largo del juego tiene una explicación de esta naturaleza, lo cual nos dice que los eventos sucedidos dentro de la nave nunca deberían de ser tomados como algo literal, aunque tampoco deberían de ser desprestigiados únicamente como fantasías. Porque precisamente lo que el título intenta decirnos es que todo lo que vivimos a lo largo del juego es esencialmente una reinterpretación, una que proviene de una mente infantil y que a pesar de ser fantasía, debería de ser entendida como una reacción psicológica hacia traumas de la vida real. Es decir, ocultan una verdad tras sus paredes y los orígenes de esa verdad son principalmente presentados en los capítulos que, precisamente, no toman lugar en el dirigible. Esto es lo que realmente pasó. En el mes de junio del año de 1929, Jennifer se encontraba de viaje con su familia en un dirigible. Lamentablemente, un accidente acabaría con la vida de sus padres dejándola completamente sola. No sabemos cómo, pero de alguna manera, Jennifer sería encontrada por Gregory, quien para ese entonces ya había perdido a su hijo y ya se encontraba trastornado. Gregory nos llevaría a su casa y nos mantendría ahí durante un periodo indefinido, haciendo que nos vistamos como niño porque, bueno, está convencido de que somos su hijo. Eventualmente, una pequeña llamada Wendy, que vivía en el orfanato cercano, se daría cuenta de esto y a través de la ventana de Jennifer, comenzarían a desarrollar una gran amistad, principalmente escribiéndose cartas. Después de unas semanas o, tal vez, meses de haberse conocido, Wendy nos ayuda a escapar de la casa de Gregory. Y es así como terminamos viviendo en el orfanato. Obviamente Jennifer y Wendy se convierten en amigas inseparables, un príncipe y su princesa como ellas mismas lo dicen. Durante este periodo, Wendy comienza a platicarle a los demás huérfanos sobre Gregory, pero no de la manera que esperaríamos. En su lugar, se inventa una historia sobre un perro callejero, una criatura que se oculta en los bosques para robarse a los niños. Algo que, obviamente, todos se creen, y así se crea esta leyenda. De hecho, podemos encontrar informes policiales que nos dicen que, incluso antes de esto, varios niños ya habían desaparecido y Gregory era el principal sospechoso. Lo cual nos indica que, tal vez nosotros, no fuimos las primeras personas que este individuo atrapó contra su voluntad. Pero como muchas de las cosas dentro del juego, esto nunca es confirmado o desmentido, solo podemos suponer que es lo que sucedió. Sin embargo, después de varios meses viviendo en el orfanato, un día Jennifer se encontraría con un pequeño cachorro abandonado, uno al que llamaría Brownie, que rápidamente, se convertiría en una de las partes más importantes de su vida. Obviamente, Wendy comenzaría a sentirse un poco celosa de esto. Después de todo, esto significa que ahora Jennifer pasaría mucho menos tiempo con ella, y hay algo muy importante que debemos entender sobre Wendy. Dentro del juego, el título que ella recibe es el de la princesa solitaria. Eso se debe a que durante una gran cantidad de tiempo, Wendy estuvo sumamente debilitada por una enfermedad, y por ende, pasaba gran parte de sus días en total aislamiento, separada completamente de todos los demás. Y tenemos que recordar que estos niños viven en un orfanato, son huérfanos, no tienen a nadie en sus vidas aparte de a sus propios compañeros. Y los niños necesitan de atención, necesitan de alguien con quien jugar, necesitan a alguien a quien contarle sus historias, necesitan a alguien que los quiera y que se preocupe por ellos. Así que sí, diría que los sentimientos de Wendy son bastante entendibles, aunque esto no significa que sus acciones sean justificadas. Su historia sobre el perro abandonado haría de Wendy alguien bastante popular entre los otros pequeños, y esto le ayudaría a convertirse en la líder del club de los aristócratas, quien motivada por sus celos, le ordenaría a los demás a tratar a Jennifer con desprecio, con la esperanza de que así regresara a sus brazos. Pero al ver que esto no funcionó, decidiría tomar acciones mucho más contundentes, eliminando a su querida mascota para siempre. Este evento es el que ocasiona que Jennifer por fin confronte a Wendy directamente, y al agarrarla a cachetadas enfrente de todos, se convierte en la nueva líder del club de los aristócratas. Aunque eso realmente no es lo que quiere, porque en sus propias palabras, a pesar de que odia a los niños por lo que hicieron, se odia más a ella misma por permitirlo, por seguir con sus malditos juegos y ser incapaz de hacerles frente de alguna manera. Porque a pesar de sus acciones, todos y cada uno de estos niños son una víctima a su propia manera, víctimas de la sociedad que los abandonó, víctimas de las personas que se supone que deberían estarlos cuidando, y finalmente, víctimas de ellos mismos y de sus crueles maneras de comportarse. Aunque este no es el fin de la historia, al mismo tiempo que todo esto sucede, podemos encontrar una carta del director del orfanato, en donde dice que abandona su puesto, dejando a los niños únicamente con la encargada de la limpieza, lo cual explicaría como las cosas llegarían tan lejos. Y un poco más adelante, podemos encontrar otra carta, esta vez de la encargada de la limpieza, dirigiéndose a la policía, porque aparentemente, vio a Wendy entrenando a Gregory como si fuera un perro. Es raro encontrar esta carta porque eso nos indica que nunca fue enviada a la policía. Pero más raro aún, es su contenido. ¿Una niña entrenando a un hombre adulto como si fuera un perro? Algo importante que debemos de notar, es que el niño que originalmente nos da el cuaderno, es de hecho Wendy disfrazada de Joshua, probablemente con la intención de manipularnos, pero sobre todo, de manipular a este pobre individuo. Y esto nos habla sobre el maltrato que lamentablemente, las personas con padecimientos mentales suelen tener. Sé que puede parecer un poco exagerado en esta situación, pero no es algo tan extraño como lo quisiéramos creer. Es algo que sucede de una manera constante en la vida real, y es una de esas otras cosas a las que el juego nos obliga a prestarle atención. Durante el capítulo final llamado El perro callejero y la princesa mentirosa, podemos ver como Wendy disfrazada de Joshua, utiliza a Gregory para desatar el caos en el orfanato. Podemos escuchar los gritos de los niños en el fondo, y al salir por la puerta de enfrente, podemos ver sus ropas tiradas, lo cual sugiere que algo terrible sucedió. Toda esta escena es sumamente impactante, no solo por la tragedia que aparentemente sugiere, sino por el shock visual de lo que está sucediendo. Pero es aquí en donde debemos de hacernos una pregunta. ¿Es algo de esto real? Lo más probable es que no. Sobre todo porque podemos ver a Brown ayudándonos durante estos momentos cuando se supone que ya debería de haber fallecido. Lo cual nos sugiere que al igual que todo lo que sucedió en el dirigible, esto solo es una reinterpretación de la mente de Jennifer. Tal vez realmente creyó que las cosas fueron así cuando era pequeña, tal vez las historias sobre el perro callejero que se comía a los niños, llevó a su imaginación a esta conclusión. Probablemente si ocurrió algún tipo de evento significativo, aunque tal vez no a este nivel, lo único que verdaderamente sabemos, es que al menos en su mente, ella sería la única sobreviviente. Y ahora 10 u 11 años en el futuro, la vemos lidiando con las consecuencias psicológicas de todas las cosas por las que tuvo que atravesar, incluso si no fueron tan increíblemente trágicas como su mente nos hace creer. Porque después de todo, si perdió a sus padres, si vivió en un orfanato, y si sufrió el maltrato de sus compañeros de una manera constante, todo eso es absolutamente verdad. Pero para la Jennifer del futuro, probablemente estos son recuerdos de los que ni siquiera tienen mucha conciencia, porque eso es lo que sucede con el trauma. Nuestra mente en un intento por protegernos, entierra este tipo de memorias, las guarda en la parte más profunda de nuestro inconsciente, aunque eso normalmente no las detiene de hacerse presentes en nuestras vidas a través de nuestras emociones, nuestros miedos y sobre todo nuestros sueños. Si recuerdas, en uno de los primeros puntos importantes que mencioné, hablábamos sobre como este niño que ahora sabemos que es Wendy disfrazada de Joshua, nos dice que el juego terminará cuando recortemos la mala chica que fuimos, algo que obviamente hace alusión al deseo de Jennifer por sanar, nos habla sobre su trauma, algo que su mente intencionalmente bloqueó. Ella misma quiere descubrir la verdad de por qué se siente de esta manera, porque ese es el camino para poder continuar con su vida. Otro punto importante son las historias que podemos encontrar en el cuaderno de Joshua, o las historias que le dan su título a cada uno de los capítulos. En algún punto descubrimos que estas historias fueron escritas por Gregory como una forma para entretener a su pequeño, y como durante un buen tiempo nosotros fuimos ese pequeño, probablemente las escuchamos una y otra vez. Y lo que sucedió es que Jennifer esencialmente tomó todos estos elementos de su infancia y los combinó en una historia que para ella tuviera sentido, algo que no realizó de una manera intencional sino más bien inconsciente, combinando elementos de la realidad con elementos de sus fantasías, dando lugar a esta narrativa fantástica sobre príncipes y princesas. Y tomando en cuenta las terribles situaciones por las que tuvo que atravesar, solo es natural que alguien de su edad utilice este tipo de mecanismos para superar el pasado. De hecho, es algo bastante normal. Cuando un niño no entiende la complejidad de las cosas que están sucediendo, su mente les da sentido de la única manera en la que puede, a través de su imaginación. Y para alguien que creció sin el apoyo de sus padres o el de otras personas, esto probablemente se mantenga incluso a través de los años. Puede que nuestra mente intente reprimir las memorias, pero nuestro corazón siempre las recordará, porque estos son los efectos del trauma. A final de cuentas, Rule of Rose es una increíble historia sobre las tragedias de la vida y una hermosa representación de lo que los videojuegos pueden lograr a nivel narrativo. Incluso si su jugabilidad no es exactamente la mejor, sus temáticas y su impacto la convierten en una aventura que vale completamente la pena, una que solo es posible en el mundo de los videojuegos. Sino de la vida policía Un cuarto solo unk Un cuarto Un 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 Gracias por ver el video.